Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán y les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Ha llegado el momento de hablar de educación y poner a nuestros padres al día con todo lo que sucede en el Distrito Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Ahora les presento a mi queridísima Edith Lozada, portavoz para las Escuelas Públicas y siempre es un placer, Edith, conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti Marcela por siempre estar pendiente a lo que está sucediendo en nuestras escuelas. Gracias a ti por tu tiempo y participación y bueno, hoy tenemos muchísima información muy importante, que me refiero a la inscripción de los niños que están por iniciar el pre-kinder o el kindergarten. Y quiero que por favor nos compartas todos los detalles porque hay familias que desconocen que el plazo sigue abierto. Adelante. Pues sí, mi queridísima Marcela, para todos los estudiantes nuestra inscripción siempre está abierta, pero siempre hacemos un llamado muy especial a estos padres primerizos que tienen a sus niños que van a entrar a pre-k o Head Start o también kindergarten porque hay muchos que a veces no van a pre-k pero sí van directamente a kindergarten. Esa inscripción está abierta. La pueden hacer a través de nuestra página que es montgomeryschoolsmd.org, pero también tenemos algunos lugares que están ayudando para hacer esta inscripción. Pero sí queremos que los papás ya vayan especialmente por pre-k y Head Start porque pues a pesar de todo que queremos tener una capacidad gigante, pues realmente no es así y siempre le damos prioridad a las familias que son de bajo ingreso o bajo recursos para que sí tengan este espacio para que sus estudiantes o sus pequeños que comienzan su aventura educativa tengan esa oportunidad de ser parte de pre-k. Maravilloso, Edith. Y cuéntanos por favor cuáles son los requisitos para la inscripción. Pues los requisitos son bien similares para pre-k, Head Start y kindergarten, o sea la diferencia en edades, pero para pre-k y Head Start el estudiante tiene que tener de tres a cuatro años y pues tiene que tener estas siguientes cosas, ¿ok? Comprobante de edad del menor, comprobante de identidad de la persona que está inscribiendo al estudiante en MCPS, el comprobante del ingreso familiar como les mencioné antes, eso es súper importante especialmente para pre-k y Head Start porque dependiendo cuánto dinero su familia genera pues va a haber un cupo en una escuela cercana a usted. Comprobante de domicilio actual, esto yo diría que es lo más importante, ¿verdad? Para todas las personas que quieren estudiar dentro de Montgomery County Public Schools tienen que vivir dentro del condado de Montgomery, pero recuerden que no tiene que pagar ni un centavo para estudiar, usted tiene que tener a sus hijos estudiando, así que solo tiene que pedir esa ayuda y la última es dependiendo que traiga los documentos, si aplica para su situación, sea una tarjeta de seguro médico, carpeta de WIC, o sea depende porque si necesitamos que su estudiante o su futuro alumno tenga sus vacunas al día y saber su condición médica, entonces hasta nuestros centros pueden proveer este tipo de ayuda sin que usted gaste un centavo, pero si tiene que llegar hasta donde ellos. Gracias Edes, la verdad de que es importante que nuestros padres sepan que esta documentación es necesaria para poder avanzar con la inscripción de sus hijos y gracias por compartirlo detalladamente en la información, el comprobante de domicilio que es muy importante, como tú lo mencionaste, tienen que ser residentes del condado de Montgomery para poder ir a las escuelas, el distrito escolar de MCPS es uno de los mejores distritos a nivel nacional, entonces todas las escuelas siempre se destacan y es una de las virtudes o de los privilegios que los residentes de este condado tienen de que sus hijos puedan ser parte del cuerpo estudiantil. Entonces, ¿hasta cuándo Edes vence el plazo de inscripción? Pues, por fortuna, aquí no hay que venza un plazo de inscripción, pero sí para prekinder y Head Start hay una cantidad específica de cupo, entonces mientras más temprano lo hagan mejor porque asegura ese espacio para su estudiante. Obviamente queremos que este programa siga creciendo y hemos pedido más fondos, pero igual sí se llena, entonces sí tiene que pedirlo con tiempo. Kindergarten también, entonces no se llena, pero sí queremos que lo pidan con tiempo para saber y poder poner a sus estudiantes en la escuela más cercana o que funcione mejor para usted. Entonces, lo que tiene que asegurarse de hacer es bajar la aplicación de ParentVue, porque si no puede ir en persona, con que baje la aplicación de ParentVue puede empezar su proceso para inscribir a su estudiante. Entonces, ParentVue se va a convertir en su mejor amigo, déjenme decirle, porque a través de ParentVue va a poder monitorear cómo está su estudiante en la escuela y cómo va todo el proceso. Entonces, si quiere inscribirse a las escuelas públicas del condado de Montgomery va a necesitar ParentVue y ese es el primer paso para poder inscribir a su estudiante. Pero digamos que no es muy diestro con la tecnología. Ahora mismo para prekinder y Head Start tenemos dos lugares que usted puede ir para que lo ayuden a que inscriba a su estudiante en prek y Head Start. Te digo las direcciones, Marcela. Sí, por favor. Adelante, Edith. Pues mira, estamos en Rocking Horse Road Center, que es en la cuadra 4910 de Macon Road en Rockville 20852. Y ahí pueden llegar y va a haber gente que los pueda ayudar. De hecho, ahí tenemos un centro de bienestar que también le pueden proveer información o ayudas crea con la inmunización, o sea, las vacunas, para que su estudiante pueda ingresar de forma rápida y eficiente en lo que es prek y Head Start. Fabuloso. Entonces, a nuestros padres de familia, por favor, ahí tienen la información. Si usted la andaba buscando, ya la tiene ahí para que no pierda más tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y si ya tiene los documentos o si le falta alguno, pues ya va a inicio ese proceso de preparación para que lo más pronto posible puedan inscribir a su niño. Si es cierto que las clases aún no terminan, que este ciclo escolar aún no termina, el verano pasa volando y hombre prevenido vale por dos. Así es que lo que podemos, hay que ir avanzando en eso para no dejar a última hora la inscripción. Y bueno, Edith, adelante. ¿Tú vas a mencionar algo adicional? Pues mira, tenemos varios eventos que están aquí a la vuelta de la esquina y quiero invitar a las familias porque son libres de costo y realmente diversión y mucho aprendizaje. Como la feria de recursos para las familias de educación especial, que tienen un estudiante de educación especial, es en mayo 11. Eso es un sábado. Va a ser en Montgomery Blair High School de 10 a.m. a 1 de la tarde. No solo va a haber información para papá y mamá, pero también va a haber diversión para los niños, va a haber casas de brincos, va a haber actividad, música. Entonces sí va a haber muchos servicios que van a ayudar a las familias, especialmente pues de los estudiantes de educación especial, porque van a haber recursos que les ayuden a ver su trayectoria en la escuela. Si tienen algunas preguntas de cómo manejar ciertas situaciones, van a haber consejeros. Entonces sí va a ser una feria increíble y me gustaría que todo el mundo fuera en sábado mayo 11 de 10 a.m. a 1 de la tarde en Montgomery Blair High School. Perfecto. Así es que a ponerlo en su calendario para no perdérselo y poder disfrutar de ese evento que Edith nos está compartiendo en este momento. ¿Dónde Edith podemos obtener más información sobre todo lo que nos has compartido en esta entrevista? Pues es que si quieren estar al día tienen que ir a nuestro Facebook que es MCPS en Español. También estamos en Instagram por MCPS en Español, en X y en YouTube. Si quieren ver segmentos especialmente creados para nuestra comunidad, para que aprendan cómo manejar distintas situaciones. De hecho, pronto esta semana sale nuestro episodio de Comunicándonos Nuevo, que es en unión con el Departamento de Recreación. Hablamos de campamentos, de clases de verano, de cómo recibir asistencia económica para cubrir estos campamentos, que usualmente un campamento de seis semanas puede costar 200 dólares, pero con la ayuda de Record This, una familia solo estaría pagando 40 dólares de su bolsillo. Entonces estamos hablando de ayudas increíbles que las puede conseguir a través de la información de YouTube MCPS en Español. Y ahí está ese episodio. Así que espero que la gente se lo vaya a ver. Yo soy fan de tu trabajo, de toda la producción, el contenido que ustedes crean en MCPS. La verdad es que es muy bonito. En la cuenta de YouTube de MCPS tienen un banco de videos fenomenales, videos muy interactivos. Entonces no se pierdan estos episodios, esta información y también en las redes sociales. Ustedes son allí en Español, publican todos los datos, mantienen a nuestra comunidad muy bien informada. Y bueno, yo te felicito por eso y por toda tu labor extraordinaria en las escuelas. No, gracias a ti, Mercedes. Gracias al equipo del Consejo del Condado, porque realmente están en todo. Sin el apoyo de ustedes no estaríamos. O sea, en nada. Así que mil, mil gracias por todo lo que ustedes hacen. Y por favor, o sea, siéntanse súper cómodos en escribirnos mensajes. Nosotros tratamos de contestar lo antes posible, de lo que sea, especialmente ahora que ya estamos casi a la vuelta de la esquina del break de verano, pero nosotros seguimos trabajando, preparando a nuestros maestros, preparando a nuestro equipo para lo que es ahora el regreso a clases, que sería el semestre 2024-2025. Así que todo el mundo está ahora pensando en verano, ya nosotros estamos pensando, ok, ¿cómo vamos a salir adelante 2024-2025? Y es que el tiempo pasa volando, Edith. Siento que acaba de ser la feria de regreso a clases, la anual que se realiza más o menos en agosto. Y ya estamos llegando el verano. Cuando sintamos, ya nos vamos a ver nuevamente en la próxima feria. Pero es que vamos a estar allí. Así que la gente tiene que ir a saludarte a ti, tiene que ir a saludarme a mí, porque vamos a estar tú y yo en la feria de regreso a clases. Todavía no vamos a decir qué día es, pero ya está en full throttle, como dicen en inglés. O sea, ya va a todo vapor. A todo vapor. Y por supuesto, acá en En Sintonía les vamos a traer toda la información de cuando ya MCPS comunique las fechas. Este es tu persona, Edith. Te voy a invitarte a cuando se aproxime la fecha para que nos des la actualización. Porque es una feria, en realidad, que es exitosa en el sentido de que de todo tipo de información se encuentra. Y las familias salen ahí con muchos recursos que no solamente le beneficia a ellos, pero sino a sus hijos y su rendimiento académico, que es lo primordial. ¿Verdad? Y lo otro es que es gratis, ¿verdad? Entonces están todos estos recursos, todos estos departamentos del Condado de Montgomery se unen. Está el equipo del Consejo, que son ustedes. Está el equipo del Consejo de Educación, que es nuestro. MDOT, que es los de Seguridad Vial. Entonces, no solo es libre, sino todo, que es gratis y todo eso. Creo que el audio se cortó, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, mi querida Edith, por tu tiempo, tu participación. Y bueno, estaremos en comunicación para tener a nuestra comunidad informada sobre lo que sucede en MCPS. Gracias a ti, Marcella, y gracias a todas las familias. Espero que nos sigan en nuestras redes. Ya sabe, MCPS en español, así que espero ver muchos números. Perfecto, gracias. Un abrazo, Edith. Un abrazo. Bye. Y es así como llegamos a la recta final de esta edición. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que la próxima semana tiene otra cita con su servidora para que hablemos sobre los recursos y todos los eventos que suceden en nuestro Condado de Montgomery. Hasta la próxima. El tan esperado Centro Acuático y de Recreación de Silver Spring ha sido inaugurado. 3, 2, 1. Se trata de una inversión multimillonaria de 55 millones de dólares, ubicado en el corazón del Distrito Comercial de Silver Spring. Por más de 20 años supimos que necesitamos un centro de recreación y una piscina de esa magnitud. Y por suerte, el Housing Opportunity Commission tenía un proyecto en donde estaban, querían una piscina. Ahora, la piscina que querían era bien pequeña. Así que yo les dije, mira, para que esto funcione para todos, tiene que ser más de cuatro veces del tamaño que están presentando. Y gracias a ellos lo hicieron. Y gracias al Ejecutivo Eichleger que dio los fondos por este proyecto. El concejal que iba a por nos fue pieza clave desde el inicio del proyecto hasta la conclusión del mismo, hecho que lo llena de mucha emoción y satisfacción. Lleno de orgullo y lleno de emoción porque trabajamos más de 10 años en este proyecto y sabemos que ese centro de recreación y esa piscina va a servir a generaciones de familias aquí en nuestro condado. Las innovadoras instalaciones de 120.000 pies cuadrados cuentan con la más alta tecnología, tres piscinas, dos jacuzzis, un gimnasio, estudios de danza, salas para niños y de usos múltiples, un café, entre mucho más. Esto es realmente una instalación mundial que merece Silver Spring, que Montgomery County deserves and that all of us should be extremely proud of. Desde Silver Spring les informó Marcela Rodríguez Villagrán. En el condado de Montgomery, una de cada 13 sobredosis por opioides que llegan a la sala de emergencias terminan en muerte. Danny, mi hijo, fue uno de ellos. Un joven lleno de vida y el fentanilo se la arrebató. Solo una pequeña dosis fue suficiente. No permitas que tu hijo sea uno más de las muertes por opioides. No temas hablar de los peligros del fentanilo con tus hijos. Escúchalos y guíalos. ¿Necesitas apoyo? Llama al 240-777-4000.